La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Una cámara, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que se estire así. Despacito, vosotros ir despacio, no tengáis risa. Madre, madre, ten cuidado. Ay, dale, no. ¿Qué pasa? No viene. Vamos al lado, a ver. Vamos. Vamos al lado, a ver. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ayuda, por favor. ¿Ya? Ayuda. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gracias.